Una luz en tu vida, con el padre Julián Lozano. De hecho, la mayoría eran sacerdotes. Algunos, familiares de ellos, o el sacristán, o la mujer que cuidaba la iglesia. Su delito fue creer en Jesucristo, amarle, servirle y anunciarle. Y por su condición de católicos declarados, el odio a la fe en nuestro Señor Jesucristo, el odio a la iglesia, puso fin a sus vidas en la tierra, abriéndolas hacia la eternidad. Tenían entre 19 años, el más joven de ellos, el seminarista, y 63 años, uno de los sacerdotes. Sus nombres son los siguientes. Manuel González Serna María Dolores Sobrino Francisco de Asís Arias Juan María Coca José María Rojas Manuel Luque Agustín Alcalá José Vigil Antonio Jesús Díaz Enrique Palacios Manuel Palacios Mariano López Cepero Gabriel López Cepero Cristóbal Pérez Mariano Caballero Pedro Carvallo Miguel Borrero Salvador Lobato Rafael Lobato Rafael Machuca y Juárez de Negrón Todos ellos fueron fieles al mandato del Señor de dar testimonio de Él, de no renegar del Señor ante los hombres, para que el Señor tampoco reniegue de nosotros, ¿cómo lo va a hacer? Pero su fidelidad llegó más allá. Llegó a perdonar a sus verdugos, a no desear el mal a los que les arrancaban la vida, injusta e inicuamente, en un ambiente anticlerical, de propaganda mentirosa contra el hecho religioso, como a veces vemos que sigue ocurriendo en el mundo y en España. Ante eso, fidelidad al Señor, amor a Él y amor a los hermanos, aunque sean los hermanos que nos arrancan la vida. El testimonio de estos mártires y de los más de mil ya beatificados y algunos canonizados en la Iglesia en España, de esa terrible persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado, nos alienten a nuestra intimidad con el Señor, a vivir de su gracia, a ser testigos suyos y a anunciar su luz a todos los hombres, aunque sean hombres que a veces vienen vestidos de tinieblas, con la confianza de que, igual que con nuestros hermanos mártires, también con nosotros el Señor vencerá, con la confianza de que con Él, seguro, lo mejor está por llegar. Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano.